Comenzó el proceso de encerramiento para lo que será la remodelación del Parque Principal del Carmen de Bolívar, obra complementaria de toda la remodelación que se está haciendo en los parques de este municipio. El parque principal será demolido en su totalidad y la obra contempla la construcción de una plaza con amplios espacios de recreación y esparcimiento para todos los carmeros y visitantes. Muy bien, y todo una obra más al Carmen de Bolívar. Como es de conocimiento público, esta gran obra contempla la remodelación de los dos parques contiguos al Santuario Nuestra Señora del Carmen y la unión del parque principal con el cierre de un tramo de la Carrera 50 frente al Santuario, lo que le daría un espacio más amplio a los carmeros para poder disfrutar de sitios como estos. Sin embargo, y a pesar de ser una obra de gran envergadura para nuestro municipio, algunos carmeros se mostraron en desacuerdo porque aún sin finalizar la obra de los dos parques vayan a cerrar el principal, lo cual deja a los ciudadanos prácticamente sin espacios para el tiempo libre. En estos momentos no es la hora para cerrar este parque principal porque los demás no se han terminado. Llevan seis meses construyendo uno y todavía no van ni por la mitad. Y la gente de aquí del pueblo, vivimos, es de trabajo informal. Que si cierran el parque quedarían muchas familias sin el beneficio de alimentación. Así las cosas, los carmeros esperan que todas las molestias que le ha generado y van a generar estas obras se transformen en un buen resultado y una mejor calidad de vida para la ciudadanía. Desde el Carmen de Bolívar con la Cámara de Leonardo Vázquez informó para Noticias Telemontes de María Luis Alberto Mercado.